Hola, yo soy muy amiga de Emilia. Hola, yo soy Enrique. Hola. Por favor, dile a Emilia que necesito hablar con ella. Sí, 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 cómo no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si nada más estuviera mi hermana Consuelo, pero también está la brújida Vamos a pedirle permiso para ir al baño ¿Por qué? Yo quiero conocer a Rakael Humildes, ¿ya lo vieron? Ningún árbol de nuevo Es el mejor que quieras salir A suerte las mojas sospechan Dime Emilia Hermana, lo que pasa es que necesito ir al baño con urgencia Hermana Consuelo, Emilia se ha portado muy bien Parece que está cambiando Yo creo que merece su permiso Está bien, puedes ir Gracias, hermana Con permiso Yo la había hecho hermoso por la noche de un día de su hermana Y la envidiaban todos los árboles que estaban en el jardín de hoy Y la envidiaban todos los árboles que estaban en el jardín de hoy Te traje a Gitana y a Trubador No, no, él es el chino Ya lo conoces Pero quiero a las palomas Gracias Pero aquí no nos dejan tener mascotas No, Gitana y Trubador son palomas mensajeras Con su ayuda tú y yo podemos comunicarnos ¿De veras? ¿Eso se puede hacer? Mira, aquí está escrito paso a paso lo que debes hacer Para cuidar a las palomas y para mandarme cartas con ellas ¿Pero qué hago con las palomas? Yo no sé cuidarlas No, aquí está dibujado cómo se construye un palomar Yo no sé nada de eso Ya tengo que irme Debo volver al comedor Ya son tuyas Ay, tengo miedo, Rafael Se me van a morir No, 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 vas a ver que no Estudia muy bien el instructivo Es muy fácil cuidarlas Bueno, voy a dejarlas aquí A ver qué se les ocurre a mis amigas Todo va a salir bien Vas a ver que vamos a poder estar en contacto Ay, no puedo creerlo Fálganlo antes posible, ¿eh? Que no los vea nadie porque me matan, ¿eh? No te preocupes Te adoro Yo también Emilia, Emilia ¿Cómo se llama la chava que te dijo que estábamos aquí? Armida ¿Por qué? Bueno, sin morbo y con todo respeto Qué bonita está tu amiga Con qué armida, ¿eh? Oh, espérate Porque todos están destinados a la muerte A las profundidades de la vida Me trajo unas palomas mensajeras para que le mande cartas ¿Palomas mensajeras? Sí ¿Dónde la piscina? En el jardín Las veje escondidas Tenemos que hacerles un palomar especial Con una trampa para que entren pero que no puedan salir ¿Te lo dijo? ¿Qué? Pues me dio un instructivo para eso y para todo lo demás Porque yo no sé nada de palomas En uno de los castillos La broca brígida me ordenó hacer un trabajo sobre palomas mensajeras ¿En serio? Y que pasé una semana estudiando en vez de salir al recreo En el descanso nos ponemos de acuerdo A ver si don Palito nos puede ayudar ¿Eh? Hizo los palomares que están aquí en el convento Armida Silencio Estos también bajaron con el alcheón Elsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!